Buscando la orientación espiritual, agradezco la oportunidad de venir a compartir mi fortaleza, esperanza y mi experiencia para buscar juntos la orientación hacia la espiritualidad, cómo poder contactar a mi ser superior. Parte de la respuesta está en el cerebro. Es cuando me pregunto dónde dejé mi inocencia, cuándo caí en el desasosiego, cuándo en la desesperanza, aunque siempre con la noción de estar acompañada por esa presencia protectora. Tenemos tres diferentes cerebros que han evolucionado en el ser humano desde los dinosaurios. Tenemos el cerebro reptiliano con una respuesta automática que controla la pulsión del corazón y de la respiración. Un cerebro mamífero de mis emociones y el cerebro de la neocorteza cerebral, donde la materia gris concentra a las neuronas. Mientras que sus terminaciones e interconexiones encubiertas por una grasa blanca, la mielina, constituyen la masa blanca. Aquí es donde se da la interconexión entre las neuronas, entre pensamientos, recuerdos, vivencias, significaciones que me hacen ser única. Aquí está el código con el que me comunico con mi ser superior. Todo surge con el desarrollo de la neurona desde la infancia, cuando las vivencias, el aprendizaje, van formando ramificaciones que vinculan una idea con otra, formando redes de asociación. Son estas mapas neurales los que prenden circuitos de asociación entre un pensamiento, un significado, una memoria y estimulan eléctricamente el recuerdo. Este puede volverse resentimiento con el relevo de este estímulo eléctrico en el espacio entre las neuronas, la sinapsis. Ahí es donde el estímulo eléctrico se vuelve bioquímico y a través de neurotransmisores se excita o se inhibe el comportamiento. Esto es lo que produce mi obsesión y yo tengo que aprender a controlar ese estado de hipersensibilidad que responde a múltiples estímulos que percibo todos los minutos a la misma vez sin saber responder o poner orden entre ellos. Aquí es donde se forman esos circuitos de resentimiento, remordimiento, rencor, que se vuelven obsesión. Tengo que pelarlos, ir podando esos recuerdos para rescatar aquellas memorias que me permiten volver a tocar mi estado de inocencia, recobrar la confianza en mi bondad natural y esa capacidad de percibir una presencia transpersonal que me protege y me cuide. Este es el estado espiritual en búsqueda de esta orientación. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Tengo que balancear el pensamiento y el sentimiento. entender que tengo una realidad externa y una realidad externa y una realidad interna y alinearlos para ser congruente. reconocer que yo soy muchas personas, soy gloria, pero soy la señora del dorante, soy la mamá de Tania, soy la médico, pero hacia adentro soy mujer de 68 años, que mis sentimientos quieren que la quieran, pensamientos quieren seguir aprendiendo, mi emoción tiene pasión sobrada y tengo alma o espíritu con contacto transpersonal. Lo malo es que el mundo nos reduce a la experiencia externa. Yo tengo que aprender a filtrar a través de mi cuerpo físico, a través de lo que percibo en los cinco sentidos, a través de mis emociones y mis pensamientos para ordenar la forma en que integro mi personalidad y no perderme entre las voces que percibo a mi interior. Ya no tengo que usar caretas para encubrir el dolor profundo, esa sensación de vacío interior, esa sed de Dios. Agradezco el haber roto y fragmentado mi ego que permitió romper el corazón para que entre la luz de Dios y esa ahora redignifique mi propia luz interior para poder ayudar a otros. Yo no puedo cambiar el mundo exterior, pero sí puedo decidir sobre mi percepción, qué voy a hacer, dónde voy a archivar los pensamientos para descartar a aquellos que me hacen daño y me denigran, y rescatar la fe en la esperanza que está detrás de la tormenta. Esta es la esperanza. Tengo que volver a integrar mi estado descoyuntado, fragmentado, para lograr una integridad y lograr congruencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago en el mundo exterior. Se requiere conciencia, reingeniería de mis pensamientos, donde pueda yo podar aquello que me hace daño y decirle no al pensamiento catastrófico que me lleva a un estado de depresión o a la ideación suicida, y fortalecer las redes que estimulan mi pulsión hacia la vida. Esta es la madurez cerebral que me da la conciencia, el lograr el equilibrio entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Se ha demostrado a través de la tecnología de tomografía axial computarizada que sí podemos aprender a controlar los pensamientos y reducir la intensidad del dolor. Esta experiencia ya es un hecho, pero requiere desarrollo de conciencia. Se requiere la responsabilidad de tomar el mando y vincular mis pensamientos aislados, uniendo lo que veo con lo que siento, con lo que escucho, con mi forma de reflexión motora, con mis pensamientos, para darle un sentido integrados para darle un sentido integrado a mi respuesta y decidir evocar únicamente recuerdos positivos, recuerdos que me jalan hacia la vida. Esta es una capacidad que tenemos, pero tenemos que podar aquellas neuronas que se desarrollaron en la infancia y que de forma tóxica me tienen con circuitos de pensamiento nocivo. Estos pensamientos me seguirán obsesionando si yo no aprendo a cortar los vínculos entre algunas de ellas que me son tóxicas. Tengo que estar en el aquí y ahora, percibir el estímulo detonador y seguir aquel pensamiento a lo largo de su trayecto para ver cómo mi propia respuesta es reactiva y cómo de forma impulsiva respondo. Solo a través de la autoobservación puedo empezar a controlar y decidir ya no pensar en eso que me hace daño y fortalecer aquello que agradezco y aquello que me da vida y sensación de placer. Tengo que deshacerme del remordimiento, resentimiento, rencor que me hicieron tocar fondo. Y desde esta profundidad aprender a suplicar y pedir ayuda. Yo no puedo cambiar al caos que me rodea. No puedo controlar variables predeterminadas por la genética o por la probabilística. Únicamente tengo ciertos grados de libertad. Y esos son los que marcan la diferencia entre el hombre y su ancestro, el chimpancé, con quien compartimos hasta 95% de los genes. Tengo que evolucionar desde una conciencia tribal primitiva hacia una conciencia integral ecológica. Este desarrollo me permitirá transitar del mundo material al mundo espiritual. Percibiendo entonces los diferentes estímulos desde el automático, las emociones y los pensamientos, puedo diferenciar y empezar a escoger. No lo pude hacer de niña porque el cerebro de un niño únicamente limita la realidad a lo que percibe por sus cinco sentidos. Solamente cuando se logra la madurez de un joven de 24 años, puede uno desarrollar conciencia, la capacidad de alejarse y verse objetivamente para hacer un análisis. Entonces, contacté a mi ser superior, hice conciencia de tener un ser inferior y de la misma forma sé que tengo que transitar desde el ser inferior al ser superior. Tiene que evolucionar desde aquel Dios castigador del Antiguo Testamento que yo percibía a través del placer y el dolor de forma primitiva para sobrevivir. Al desarrollo de un Dios personal, un Dios que responde a mis emociones y que lo veo a través del perdón como mi salvador. Pero aún más el ser superior requiere ahora un nuevo concepto de un Dios sagrado, un Dios que puedo percibir a través de la intuición, a través de la inspiración, con una corteza que integra todas mis partes y que puede llegar a sentir la paz. Es un proceso de evolución que me ha llevado desde arrastrarme por el suelo y tengo que entenderlo así, por etapas. He estado pasando por etapas que ahora me permiten volar y salir de la esclavitud, de la ignorancia. Lo describe muy bien la psicología con la pirámide de Maslow, donde demuestra que se tienen que satisfacer primero las necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad y de amor, o la evolución de la moralidad que me lleva desde la desconfianza del primer año, la culpa que surge a los tres años, la confusión de la adolescencia, hasta lograr una maduración que integra y que controla mis ondas cerebrales. Mi hipersensibilidad que reacciona a la sobreestimulación del mundo exterior lo puedo aprender a aquietar a través de la meditación, logrando tranquilizar las ondas de pensamiento. Y cuando siento que voy a reventar, suplicar desde el destierro y pedir ayuda, para tener fortaleza que refuerce mi tendencia a la vida y contrarreste esta pulsión que me jala hacia la autodestrucción. Empiezo por auto-observarme, alejarme de mi experiencia para reconocer la dureza, la cáscara que envuelve con orgullo y resentimiento a mi agresión, a mi culpa y al miedo de que no me quieran. Tengo que combatir mi naturaleza rebelde, que se revela contra la idea de Dios. Pero eso no basta. Yo tengo que entrar en contacto con mi niño interior y meditar. Ahí no hay debate, no hay conflicto. Tenemos que lograr un estado de serenidad y respirar profundamente dentro de un ambiente espiritual. Disponernos a sentir y a ser fortalecidos y elevados por la belleza, por el amor, por ese poder espiritual. Y de forma constructiva soltar y aspirar y re-agradecer. Recibir y agradecer. Pedir y dar. Inspirar y expirar. Inspirar, ayuda, expirar agradecimiento. Así podremos alinear todo nuestro ser y lograr abrir un canal donde fluya la energía vital y constructiva de un ser superior. Tengo que aprender a desarrollar la forma en que ven mis ojos para observar, discernir y escoger ver bondad. Los oídos para escuchar, para armonizar y lograr la empatía con los demás. Tengo que desarrollar el cerebro para interpretar, justificar, entender y lograr empatía. Y después el corazón sentir, doler, perdonar y hasta entonces amar. Los dos brazos siempre en balance, uno da y recibe, con justicia pero siempre con compasión. Generosidad y agradecimiento para juntos poder orar. De igual forma los pies en equilibrio. Primero pararse y confrontar el reto. Después el pie derecho tener el valor de dar ese primer paso con prudencia, tenacidad, paciencia. Y finalmente poder acompañar en el servicio. La fe en ese divino principio del universo al que llamamos Dios, que permanece a nuestro lado mientras hacemos lo correcto. El reto es estar aquí en el presente y minuto a minuto voltear a ver la esperanza, recobrar la inocencia y hacer lo correcto. Solamente pidiendo a Dios la fortaleza para conocer su voluntad y la gracia para cumplirla, lo podremos lograr. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir fortaleza, esperanza y experiencia. Gracias.